Jota A se retira de la música cristiana El cantante brasileño José Antonio, mejor conocido por su nombre artístico Jota A, anunció su retiro de manera formal a través de su cuenta de Instagram. Tras varios días de ser cuestionado por su nuevo cambio de look, Jota A decide expresar su opinión tanto a sus seguidores de habla hispana como portugués. Asimismo, eliminó las mayorías de publicaciones de su Instagram, dejando así solo seis. Además de haber causado polémica sobre su sexualidad, algunos medios afirmaron que el cantante se había declarado homosexual, aunque directamente Jota no lo haya manifestado. Estas fueron las palabras que expresó sobre su retiro de la música cristiana. Nota aclaratoria, a mis seguidores y a los interesados. Hola, ¿qué tal? Me llamo José Antonio, pero la mayoría de mis seguidores me conocen como Jota A. Todos saben que canto desde mi infancia y todos los que me han acompañado, mi trayectoria saben que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Viví algunos altos y bajos, ganancias y pérdidas en mi profesión y demás áreas de mi vida, las cuales han sido comunes y también desafiantes. Sin embargo, lo que importa es que siempre pude contar con el cariño de todos. Fueron innumerables acciones, palabras motivadoras, oraciones, homenajes y otros. Respuestas a un trabajo hecho con mucha dedicación y amor. Tengo plena convicción de que esa historia no es solo mía. Esta historia es nuestra, seguidores, y jamás será borrada. Aunque sufra cualquier tipo de transición, nunca morirá. Yo debo esto directamente a Dios, a mi familia, mis seguidores, profesionales y grandes hombres y mujeres de Dios, que me apoyaron directamente e indirectamente, y todavía me abrazan con sus consejos y oraciones demostrando el amor incondicional al Creador. Por el respeto y admiración a estas personas, necesito compartir una decisión que tomé en el área profesional, que se va a reflejar en todas las áreas de mi vida. Sé que no todos me van a apoyar, pero en el nombre de los millones de seguidores, amigos conquistados en mi carrera, yo, José Antonio, J.A., me retiro del mercado gospel, por motivos relevantes, directamente relacionados a mi musicalidad que cariñosamente defino como arte. Forma parte de expresar el alma y tocar vidas llevando amor, fe e igualdad. Todos los que me acompañan saben que estuve bajo la cobertura ministerial del apóstol José Satirio Dos Santos, persona que considero como un padre. Pero debido a mis decisiones, hemos llegado a la conclusión de culminar nuestra relación ministerial en común acuerdo, dejando claro que tengo total responsabilidad sobre mis decisiones. Esta renuncia ministerial tiene como objetivo aclarar mi postura públicamente, la cual no tiene la intención de causar la influencia doctrinal o religiosa, dejando claro que mi perfección a partir de ahora está relacionada con defender mis conceptos personales, seguir expresando a través de la música lo que soy y lo que siento, sin la intención de ofender a nada ni a nadie. Solo haré lo que amo, cantar. Mi sincera gratitud, gracias a todo lo que están orando por mi vida, mi familia y por mi carrera. Muchas gracias a todo lo que aman y admiran a J.A., José Antonio, este que les escribe. Les declaro que asumo total responsabilidad de las decisiones que serán tomadas desde ahora. Resalto que ninguna de estas son por influencias de terceros, son exclusivamente mías. Cariñosamente, J.A., más que un sueño, una realización basada simplemente en lo que soy, concluyó. Pedimos la oración por J.A., entendemos que esta decisión no es ni ha sido la mejor de su vida. No es momento de juzgarlo, sino más bien de orar por su vida para que Dios sea quien le ilumine su camino hacia la verdad.